Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Gracias por amanecer con nosotros. Gracias por acompañarnos. En este sábado 16 de marzo del año 2024, presentamos Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Name Vásquez. Semana candente en materia noticiosa desde el legislativo. Debate de moción de censura contra el ministro Iván Velásquez Gómez. Reformas a la salud y su discusión reforma pensional. Pero el grueso informativo pasó por las regiones autonómicas que se cumplió en la ciudad de Medellín y que, como siempre, destacó la presencia de empresarios de la comunidad, de las Fuerzas Vivas de Medellín y el Departamento de Antioquia. El presidente de la corporación es Iván Name Robinson Castillo, jefe de información y prensa. Estamos listos y los comunicadores para presentar toda la información a través de la Radio Nacional de Colombia. Sean todos bienvenidos. El periodista Alexander Arisa nos regala hasta ahora un balance completo sobre lo que fue la Audiencia Pública sobre Regiones Autonómicas en la Ciudad de Medellín. Alexander. Pepe y oyentes, muy buenos días. Pues se llevó a cabo en la Ciudad de Medellín la tercera Audiencia Pública sobre Regiones Autonómicas en cabeza del presidente de la corporación Iván Name, la cual dejó varios aspectos a resaltar. En principio, el presidente del Congreso, Name Vásquez, destacó la importancia histórica que ha tenido el Departamento Antioqueño en el desarrollo del país. ¿Por qué no hablar con emoción? A veces nos han enseñado, evitemos el sentimiento, no, ejerzámoslo. Por eso comencé con mi afecto, que es de todos los colombianos y admiración por Antioquia. Por eso no le podemos temer a que Antioquia lidere el proceso del cambio. No es cierto que Antioquia, por los colombianos, sea vista con prevención, por el contrario, es un modelo para todos de admiración y de afecto. Por eso hoy hemos venido ante todo a decirles y a pedirles que lideren ustedes, como lo hicieron en el pasado, la propuesta de un cambio y de enfrentar lo que llama Bruce McMaster en su reciente libro, la resignación de los pueblos de América Latina. La senadora Berenice Bedoya, oriunda del municipio de Yarumal, Antioquia, destacó que la autonomía regional no es solo para la región central y que el departamento tiene todo para ser pioneros y ejemplos de las demás regiones del país. Y nosotros no podemos pensar en regiones autonómicas solamente para Antioquia, tenemos que pensar para el resto del país. Hablábamos de Chocón, hablábamos de unas regiones, de la Guajira, de la corrupción, de las brechas de desigualdad. Aquí en Antioquia también las hay. Las regiones en Antioquia tenemos brechas de desigualdad. No es lo mismo ir a un oriente, no es lo mismo visitar un norte, un nordeste, un Magdalena Medio. Aquí también tenemos brechas de desigualdad y eso es lo que tenemos que trabajar y luchar y ser pioneros para que el resto del país también siga nuestros ejemplos. La audiencia pública contó con la presencia de diferentes actores de la sociedad civil, empresarios, congresistas y figuras políticas que durante alrededor de seis horas dieron a conocer sus opiniones para fortalecer los avances en el modelo de autonomía regional que sería fundamental para eliminar la figura centralista del territorio nacional, informó para Voces del Senado Alexander Ariza. El senador de la Alianza Verde Ariel Ávila hizo pública la conciliación a la que llegó con el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, informa Diana Morales. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros en esta mañana de sábado. Iniciamos nuestras noticias hablando de un tema que ha dado mucho de qué hablar por estos días. Se trata de la conciliación que se llevó a cabo el pasado 12 de marzo en la que asistieron el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Ariel Ávila del Partido Alianza Verde por las declaraciones del congresista que señalaron al exmandatario de aliarse con paramilitares y tomarse las EPS. La audiencia de conciliación arrancó a las 9 y 30 en punto. El acta es de carácter reservado y solo quiero manifestar estas dos cosas. Lo primero es que en el diálogo que se dio hubo una conciliación y esa conciliación no significa que yo me haya retractado nada. No tuve que retractarme en absolutamente nada y el acta quedó, vuelvo y repito, de carácter reservado. Tenso los primeros minutos. Después los abogados, tanto el abogado de él como el abogado mío, tuvieron una reunión privada. Luego de eso volvió hasta un momento tenso y ya se tranquilizó el tema producto del diálogo que se hizo. Y también hay que reconocer que hubo un espíritu conciliador tanto de la parte de querellante, el señor Uribe, como la parte mía y por eso se dio. Entonces, acta con carácter reservado, hubo conciliación y no hubo retractación. Ya no hay más citas, pero pues usted sabe que en este debate político estamos sujetos a muchas cosas. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Lima, Perú fue escogida como la sede de los Juegos Panamericanos. Esto generó reacciones en Colombia, sobre todo los senadores de la Costa Caribe, porque esa ciudad inicialmente era Barranquilla. Enrique Castañeda informa. Pepe, compañeros oyentes, feliz sábado para todos. Lima fue escogida como sede de los Juegos Panamericanos, que perdió la ciudad de Barranquilla. Estuvimos hablando con el senador Pedro Flores, de la coalición Pacto Histórico, que se refirió al respecto y esto fue lo que nos dijo. Creo que Barranquilla tiene todos los pergaminos para ser sede de estos juegos y de juegos de gran nivel. Creo que lo que sigue ahora es pasar la página, obviamente, respaldar a Lima como sede de los Juegos Panamericanos, pero el sin sabor continúa y lo que nos corresponde ahora es prepararnos para futuras oportunidades en donde indudablemente la ciudad y el Caribe colombiano estamos preparados. Por la oposición estuvo hablando el senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, quien hizo unas duras críticas al actual gobierno sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos para la ciudad de Barranquilla. Pues mire, aquí quien le incumplió a Barranquilla fue el presidente Petro. Los ministros que conforman el gabinete son siempre los fusibles del gobierno. Pero bueno, esas son las reglas de los gobiernos y los ministros siempre son los fusibles y los paganini de las malas decisiones de los gobiernos. Hay veces que son responsabilidad 100% de ellos, hay veces que no tanto y creo que en esta oportunidad es más bien la segunda, pero ese digamos que desde el punto de vista visible es la máxima responsable que vemos que salió aquí a pagar por esta pésima decisión del gobierno nacional de dejarnos votados con eso. Ese fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Se llevó a cabo el debate de moción de censura al ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez. La noticia completa la desarrolla Rodrigo Meléndez. Compañeros, buenos días. Se cumplió el martes anterior un debate de moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Iván Velásquez. El intenso debate contó con la participación de los senadores citantes por la oposición del Centro Democrático y Cambio Radical. Igualmente participaron los voceros de las bancadas con asiento en el Senado de la República. Diferentes posiciones reflejaron los senadores. Juan Pablo Gallo del Partido Liberal. El tema que hoy más nos preocupa es la deseguridad. Es una angustia ciudadana. En el caso, por ejemplo, particular de Pereira, hemos recibido por redes sociales la cantidad de imágenes de personas que han perdido también esa tranquilidad, que hoy no se sienten seguras ni en su entorno, ni en su barrio, ni en general en la ciudad. De manera que va a ser un buen momento para escuchar de viva voz del ministro cómo venimos avanzando en términos de seguridad y finalmente aproximarnos a esa votación. Fabián Díaz, de la Alianza Verde. Hay que tener presente que se está viviendo en todo el país algunos escenarios de violencia que se terminan desbordando. Hay una clara responsabilidad por parte del Ministerio de Defensa que esperamos que en este debate de moción de censura tener resultados, tener respuesta ante estas situaciones. Entonces, queremos saber los citantes, qué argumentos nos dan y de esa forma van a tomar una decisión. La votación de la moción de censura está programada para la semana del 18 al 22 de marzo en la plenaria del Senado de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. ¿Por qué debe ser archivada la reforma a la salud? Esa fue una noticia trascendental durante la semana. Hay quienes dicen que prácticamente se hundió desde el gobierno. Creen que todavía hay opciones. Informa Geraldine Avila. La reforma a la salud debía llegar este año al Senado de la República luego de ser aprobada en Cámara de Representantes. El país estaba expectante y desde Comisión Séptima se realizaron audiencias públicas en donde se escuchó a diferentes entidades de salud y a pacientes. Pero esta semana, ocho senadores de esta comisión hicieron una ponencia de archivo de esta reforma, lo que pone en riesgo su continuidad en el Senado de la República. Hablamos con las senadoras Lorena Ríos del partido Colombia Justa Libres y Berenice Bedoya del partido ASI, dos de las firmantes de esta ponencia negativa. Y nos contaron por qué debe ser archivada la reforma a la salud. Bueno, después de realizar todos los estudios, yo lideré como vicepresidenta siete mesas técnicas. Hicimos todo el seguimiento, el acompañamiento. Definitivamente no se absuelven las inquietudes que tenemos frente a las consecuencias que la reforma traía para los pacientes y para el sistema de la salud. No hubo consenso, no permitió también que pudiéramos nosotros expresar la preocupación de 10 millones de pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, lo más responsable para el país es que se arché esta reforma y construyó en consenso una reforma que en verdad atienda las necesidades del pueblo colombiano en materia de salud. Por su parte, esto dijo la senadora Berenice Bedoya. Bueno, yo creo que hoy con mis compañeros, primero con los siete y luego con Norma, que también se unió, lo que hemos dicho es que ha hecho falta el consenso, que ha hecho falta escuchar a los enfermos, a los pacientes de enfermedades huérfanas, a los pacientes en situación de discapacidad. Creo que ha faltado mucho consenso entre el gobierno y entre los actores que pueden hacer una muy buena reforma. Yo creo que esto no es de imposiciones, esto es de trabajar por el bien común de los colombianos y colombianas y de los pacientes que tanto necesitan una muy buena salud en el país. Las reformas son necesarias y van a ser necesarias siempre, pero en consenso y elaborada con todos los gremios y con todos los actores de este país. Seguiremos muy atentos de lo que ocurre con la reforma a la salud para mantenerlos informados. Para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Están escuchando Voces del Senado. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, lanzó una propuesta para que los antioqueños aporten, donen, un millón de pesos que permita terminar las vías 4G, informa Alexander Arisa. Pepe Ollentes, en los últimos días el expresidente de la República, Álvaro Uribe, le propuso al pueblo antioqueño que del bolsillo de cada uno de ellos saliera un aporte para la terminación de las vías 4G en el departamento, pues afirmó que aún no se concluyen y que sin el apoyo del gobierno parece que no se llevarán a cabo. La propuesta del expresidente Uribe fue respaldada por algunos senadores de la banca antioqueña, quienes manifestaron que urge la terminación de estas obras claves para la conectividad en el centro del país. Así lo manifestó el senador Esteban Quintero del partido Centro Democrático. Hemos solicitado en los diferentes debates que hemos hecho, yo como miembro de la Comisión Sexta, en el Centro Democrático, como senador del Centro Democrático, cité a un debate de control político hace unos días y también en otro, en la Cámara de Representantes, tuvimos la oportunidad de preguntarle eso al ministro, lo cual también nos da una respuesta negativa frente a voluntad de ellos para la terminación de las vías 4G. Entonces, el gobernador de Antioquia lo que sostiene, y es una propuesta que nosotros apoyamos es, bueno, si ustedes no tienen la voluntad de ayudarle al Departamento de Antioquia, entonces entreguen las concesiones para nosotros terminarlas en Antioquia. A esa propuesta también se les sale una respuesta negativa, nos dicen que no las van a entregar, y entonces no hacen ni dejan hacer, y la propuesta entonces del presidente Uribe me parece una propuesta magnífica, una propuesta supremamente oportuna, una propuesta incluso solidaria con Colombia, porque esas vías no solamente benefician a Antioquia, sino a todo el país. informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. Aquí están las voces de los senadores, y que registramos a través de la Radio Nacional de Colombia. La presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Marta Peralta, ratificó su compromiso con el país en su ofrecimiento de garantías para todas las vertientes políticas en el Congreso, con el inicio de la discusión y debate de la Reforma a la Salud. Aquí lo que nosotros esperamos es que la Reforma a la Salud pueda ser salvada, y que cuando arranque el debate de la Comisión Séptima, podamos nosotros al menos darle la oportunidad a los colombianos de dar el debate, que es lo que nos corresponde como senadores de la República. Ahora, si estos ocho senadores y los que se sumen, siguen insistiendo en el archivo, y así lo demuestran en la votación de la Comisión, pues nada que hacer, se habrá hundido la Reforma a la Salud. Aquí se requiere una transformación estructural, de fondo, que permita que los colombianos podamos gozar de nuestro derecho fundamental al azar. ¿Habrá un mecanismo expedito para fusionar tantas ponencias? No, no se puede. La Ley Quinta lo que te obliga es que primero tienes que poner en consideración la de archivo, luego vendrá la que se presentó cronológicamente anterior, o sea, la de gobierno, y finalmente la alternativa. El senador Mauricio Gómez Amín habló sobre la cumbre energética y dijo, ¿para qué, si no hay soluciones concretas y trascendentales? Informa Diana Morales. Continuando con más información aquí, en Voces del Senado, el senador liberal Mauricio Gómez, quien le propuso al ministro de Minas aplazar la cumbre energética que se llevó a cabo este fin de semana, en la que se esperaba la destinación de recursos por un valor de 3 billones de pesos para mejorar la infraestructura eléctrica. Esta fue su declaración al respecto. Ministro, una última cosa. Yo aplazaría lo de la cumbre, ministro. Hacer una cumbre en la costa, en plena crisis, para no anunciar nada, es una burla con la costa caribe. Hagamos la cumbre cuando tengamos temas que anunciar. La gente está cansada, ministro, pero con todo el respeto, hagamos la cumbre cuando tengamos soluciones y definiciones. Yo se lo digo porque la gente ya está cansada de los discursos de las cumbres y de las mesas técnicas. Hay que tener soluciones. La gente está esperando que la tarifa baje por A, B o C, pero que baje, que el bolsillo de la gente se alivie y que sea ya. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Fue elegida como nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Con ella son 14 fiscales en los últimos 33 años. Aquí está un completo informe con Rodrigo Meléndez. La Fiscalía General de la Nación, que es producto de la Constitución de 1991, ha tenido desde su creación 14 fiscales, a quien se le suma Luz Adriana Camargo como el número 15. El primer fiscal general de Colombia fue Gustavo de Greif Restrepo, quien se caracterizó durante su gestión por organizar administrativamente el nuevo ente. En 1994 llega sucediendo a De Greif Alfonso Valdivieso Sarmiento, primo hermano de Luis Carlos Galán Sarmiento, creador del nuevo liberalismo y excandidato presidencial. Valdivieso asumió una posición bastante fuerte contra el narcotráfico y fue un opositor fuerte de Ernesto Samper Pizano, presidente de la República, sobre todo por el tema del famoso caso del proceso 8000. Valdivieso renunció en 1997 y al cargo llegó Alfonso Gómez Méndez, producto de una terna presentada por el aún presidente Ernesto Samper Pizano. Gómez Méndez avanzó en la judicialización de jefes guerrilleros y la creación de la Unidad Especial de Derechos Humanos. Luis Camilo Osorio fue fiscal general de la Nación durante la presidencia de Andrés Pastrana en el año 2001, siendo uno de los fiscales más cuestionados por la historia. Aún al presente tiene más de 50 procesos en su contra. En el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe fue escogido Mario Iguarán como fiscal general de la Nación. Iguarán adelantó investigaciones sobre irregularidades en contrataciones públicas, casos de falsos positivos y la conexión entre el grupo guerrillero FARC y la política conocida como FARC Política. Guillermo Mendoza Diago llegó en reemplazo de Mario Iguarán por un periodo más pequeño, pero en su gestión declaró el caso del magnicidio de Luis Carlos Galán como delito de lesa humanidad. Además, formuló acusación contra el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretel de la Vega, como presunto responsable del delito de cohecho durante el escándalo político de corrupción conocido como GIDIS Política. El 11 de enero de 2011 llega la primera mujer a la Fiscalía, Vivian Morales. Durante su gestión se caracterizó por presentar el proyecto de reforma a la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, y adelantar procesos en casos como agroingreso seguro y las chuzadas del DAS. Vivian Morales renunció en 2012 luego de una demanda solicitando la anulidad de su cargo y llegó la segunda mujer encargada de la Fiscalía, Marta Lucía Zamora. Tras una terna en la que también se destacaban Mónica de Greif y María Luisa Mesa, fue elegido el abogado Luis Eduardo Montealegre Linet. Durante su administración se destacan las condenas sobre escándalos como el carrusel de la contratación y el caso de Interbolsa. Después de Montealegre llega el abogado y economista Néstor Humberto Martínez, quien asumió el cargo como fiscal general en 2016. Los escándalos de Odebrecht y el cartel de La Toga propiciaron su salida el 15 de mayo de 2019 cuando presentó renuncia. Tras la salida de Martínez y la renuncia de María Paula Riveros, quien hacía las veces de vicefiscal, quedó encargado el abogado y especialista en ciencias penales Fabio Espitia, quien estuvo al frente del cargo por casi un año. Después, en una decisión casi unánime de la Corte Suprema de Justicia y luego de la terna presentada por el expresidente Iván Duque, se eligió al abogado Francisco Barbosa. Aun cuando Barbosa denominó su gestión como la mejor fiscalía de la historia, su paso por el ente acusador estuvo rodeado de críticas por archivar los casos de Álvaro Uribe y la ñaña política y hacer poco por avanzar en el mayor escándalo de corrupción Odebrecht, puesto que solo hubo orden de arresto para funcionarios de mandos medios. Después de la salida de Barbosa a principios de 2024, quedó encargada Marta Janet Mancera, hasta el martes anterior cuando se eligió a luz Adriana Camargo. En total, han pasado 14 fiscales hasta antes de luz Adriana Camargo, fiscal número 15. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. El presidente de la República, Gustavo Petro, entregó unas declaraciones en la última semana contra los medios de comunicación. Sobre este tema habló el senador Andrés Guerra. Informa Enrique Castañeda. Y continuando con la información de hoy sábado, Pepe, el presidente Gustavo Petro, dio unas fuertes declaraciones contra dos medios de comunicación, contra Caracol y RCN. En Voces del Senado estuvimos hablando con el senador Andrés Guerra, del Centro Democrático, quien también es comunicador social. Y le preguntamos su opinión sobre estas declaraciones. Y esto fue lo que nos dijo. Falta de democracia. Es un presidente que cada vez muestra más ser autócrata, que es algo muy similar a lo que viene pasando en nuestro vecindario de Latinoamérica. Además, creo que es un hombre profundamente tripolar. En la mañana le habla al país sobre acuerdos, paz total. Al mediodía destroza a los medios de comunicación, al sector privado, a los sectores sociales. Y en la noche le confluye con la fiesta y con la ambivalencia de lo que podría decirse que es un estado emocional del constante. Senador, ¿podría tomarse esa declaración del presidente como una censura de prensa? Es una censura de prensa. Lo que pasa es que empieza a maquillarse. Y para quienes hacemos medios, para los que estudiamos periodismo, entendemos que empresas tan importantes como este país, como Caracol, RCN, que han tratado de mantener esa democracia, esa autocrítica permanente, pues imagínense que podrán decidir otras pequeñas empresas que viven en el día a día buscando la información, la comunicación política, como es de difícil hacer comunicación política en este país o en nuestras regiones. Y lo que quiere decir esto, Gustavo Petro, es dígame un periodista hoy en Casanari que escucha esto o unas disidencias, que le escuchan esto al presidente, ¿qué lápida le pone a un periodista supuestamente la primera persona que defiende la democracia en un país que es el presidente? Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Como siempre hacemos pedagogía de la información aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. El secretario general del Senado, Gregorio Elhash, habla sobre por qué se archiva un proyecto de ley. Informa Geraldine Ávila. Hoy, en Pedagogía Legislativa, traemos un tema que está en tendencia y es, ¿qué ocurre cuando es archivado un proyecto? ¿Este puede ser radicado de nuevo? Pues el secretario general del Senado, Gregor Elhash, nos contará lo que ocurre en estos casos. Secretario, bienvenido y lo escuchamos. Bueno, se puede archivar un proyecto de ley o de acto legislativo porque el ponente, bien sea en comisión o en plenaria, considere que no se necesita, que no es oportuno, que no es conveniente o que no tiene la debida fundamentación o que hay ya suficiente legislación vigente para no redundar en más leyes porque eso no trae ningún beneficio. Entonces, pide que se archive. Al pedir que se archive en la proposición final, entonces se vota. Si la mayoría de la comisión o la mayoría plenaria acepta la propuesta de archivarlo, hasta ahí llega el trámite del proyecto de ley o del proyecto de acto legislativo. Esa es una posibilidad bastante recurrida. Otra es que en el debate de la iniciativa se venzan los términos. Entonces, por ejemplo, una ley estatutaria tiene que tramitarse en dos periodos consecutivos. Por ejemplo, del 16 de febrero al 20 de junio, del 20 de julio al 16 de diciembre. Si no alcanza a tener las cuatro votaciones, pasa al archivo automáticamente. Las leyes ordinarias, y eso pasa con las estatutarias. Con los actos legislativos pasa lo mismo, pero dos veces, hay que hacer dos vueltas. Y con las leyes ordinarias es lo mismo, pero no en un periodo, sino en dos. En una legislatura, sino en dos legislaturas, sea cuatro periodos, cuatro semestres continuos. Desde que se erradicó, se cuenta el primer semestre y así. Y si no logró las votaciones, o no se presentó ponencia, o los trámites no se hicieron a tiempo, ahí pasa para el archivo. Secretario, después de ser archivado, ¿se puede volver a presentar este proyecto? Sí, se puede volver a presentar un proyecto, aun cuando haya sido negado expresamente. Antiguamente se creía, era una especie de mito, que no se podía volver a presentar, sino después de dos años. Eso no es cierto. Se puede presentar al día siguiente. Y pasa con frecuencia. Secretario, muchas gracias por abrir este espacio para nosotros. Y para todos nuestros oyentes, si quieran tener claridad de algún otro tema, recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba Senado Colombia en Facebook, Instagram X y TikTok. Nos vemos la próxima semana para más Pedagogía Legislativa. Informa, para Voces del Senado, Geraldina Vila. Al aire, Voces del Senado. Gracias por estar con nosotros, siempre, siempre, siempre pendiente de la Radio Nacional de Colombia, con las noticias del Senado de la República. Usted debe estar enterado de lo que ocurre en las sesiones, en los debates, en las plenarias, las voces que marcan la pauta política del país, y que nosotros las presentamos aquí todos los fines de semana. Volveremos mañana, Dios mediante, en este mismo horario, con más Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia. En nombre de Iván Name Vázquez, el presidente de la corporación, les decimos mil gracias por su compañía.